Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo. Bienvenidos a la primera edición de GHC. Y os preguntaréis qué es. Pues es una especie de challenge donde vosotros podréis participar. Es un juego basado en el famoso reality Gran Hermano. Cada uno de nosotros, tres, ha creado dos personajes. No podemos decir cuáles son. Si hemos creado chico o chica, o dos chicos, o lo que sea. Solo podemos decir que son tres chicos y tres chicas. Chico que la gente se cree que Fran ha hecho dos chicos. No, bueno, la gente no lo conoce. Y vosotros, mediante los votos por Twitter, decidiréis cuáles son los nominados cada semana y cuáles son vuestros favoritos. Cuando un sims sea expulsado, desvelaremos a quién pertenecía ese sims. Y cuando nuestros dos sims hayan sido expulsados, habremos perdido. Y tendremos un castigo. ¿Qué castigo? Ah, lo tenemos un castigo. Correr diez vueltas. Pero lo decían ellos también, ¿no? Que comenten de las acciones. Sí, sí, sí. El castigo también lo decidiréis vosotros, aumentando el vídeo. Anda, aquí viene. Y a quien pertenezca el sims ganador, pues será premiado o simplemente no será castigado. Como el canal de Real B, que no haga un regalo de Real B. Digo. Si tú ganas, ganas el que no tienes que hacer el castigo. Sí, claro. No, perdona. Y que tu sims ha sido el favorito de todos. Has creado un personaje igual. Hola, como es este momento de SimSol. Pero no es suficiente eso. No. ¿No es suficiente? No es suficiente. Necesitamos una motivación más. Hombre. Vale, pues el premio también lo decidiréis vosotros. Lo bueno de todo esto es que no solo tendréis vídeos los domingos, que tendréis como cada domingo, pues nuevo vlog. Sino que los jueves tendréis un vídeo resumen semanal de lo que ha sido la semana en Gran Hermano Sims. O sea, en el GH Sims. Como ya he dicho, el público nomina, el público expulsa. Podéis mandar desde ya vuestros mensajes por Twitter con el hashtag GHSims y cualquier mensaje. Que abajo, en los resúmenes de cada semana, saldrá vuestro Twitter con el mensaje que pongáis. Como un Gran Hermano. Claro, como en las 24 horas, ¿no? Con las 24 horas, pues eso. Lo malo es que tenéis que votar desde ya por el Sims que menos os guste, que apenas los conocéis, pero bueno. Tenéis que decir cuál es el que menos os gusta por Twitter con el hashtag GHS, seguido del nombre de ese Sims. Acordaros, para cualquier mensaje que queráis que salga en el vídeo resumen, GHSims y el mensaje. Para votar por el que menos os guste, GHS y seguido del nombre. Así que vamos a presentaros ya a los 6 concursantes de esta primera edición de GHSims. La primera concursante se llama Koala Oseal y tiene 25 años. Koala es una chef profesional. Se considera una chica romántica, gastrónoma y le encanta el aire libre. El siguiente concursante es un chico y tiene 22 años. Se llama Jake Thompson. Jake es un genio musical. Se considera una persona segura de sí misma, melómano y un poco friki. La tercera concursante se llama Megara Evans. Tiene 20 años y es una escritora de bestseller. Se considera perfeccionista, ambiciosa y buena. El siguiente concursante se llama Orion West. Tiene 25 años. Su aspiración en la vida es crear una gran familia feliz. Se considera alguien alegre, muy romántico y le gusta el aire libre. La siguiente concursante se llama Sunny Shore y tiene 19 años. Es una romántica total. Se considera una persona activa, romántica y coleguita de los demás. Y por último tenemos a Paolo Cavalli. Y tiene 24 años. Él es la estrella de los chistes. Se considera alguien infantil, amante del arte y muy creativo. Y estos han sido los 6 concursantes de esta edición. Pues hasta aquí el vídeo presentación de los concursantes. Y espero que os haya gustado. Comentar muchísimo por Twitter. Votar por el que menos os guste. Y mandar vuestro mensaje con los hashtags que os he dicho. Lo pondré aquí abajo para que lo recordéis. Nos vemos el siguiente jueves con un resumen más. Y anunciaremos los dos nominados que habéis decidido. ¿De quiénes serán? Y el domingo que viene, como cada domingo, tendréis un vlog diferente a esto. Y acordaros de suscribiros, darle a like y compartir este vídeo por vuestras redes sociales.